Bienvenidos a Famosos TV. Después del revuelo que causó Diego de la isla en las tentaciones, publicando vídeos de fiesta y bastante bebido junto a Manuel, avisó de que no iba a dejar de hacerlo y ahora ha publicado un vídeo de ambos peleándose en plena calle, a altas horas de la madrugada mientras se ríen. Acaba con él, dice Jesús, mientras graba el vídeo de sus compañeros bastante perjudicados por el alcohol. La situación acabó con Manuel en el suelo mientras Diego simulaba darle patadas. ¿Será todo para dar de qué hablar? Recordemos que Lola en Supervivientes ya dijo que Diego quería volver a la tele y haría lo que fuese. Una cosa es clara, está cumpliendo su palabra y parece ser que estos vídeos solo serán el principio de muchos que están por venir. Dinos en comentario qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y nos vemos en el próximo.